La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público ordenó la aprehensión de tres funcionarios vinculados al caso de bolsas de comida del Plan Panamá Solidario. Las investigaciones por este caso iniciaron de oficio el pasado 12 de junio de 2021 tras el hallazgo de 509 bolsas de comida en una residencia ubicada en el corregimiento de San Francisco. Estas bolsas fueron devueltas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario luego de acreditarse que en efecto se trataba de productos del Programa de Asistencia Social. Las bolsas de comida debían ser otorgadas a familias afectadas económicamente por la pandemia y a pacientes con COVID-19 durante su aislamiento domiciliario.